Buenas tardes, soy la reportera Zenaida de la Salazar y vamos a entrevistar a la canta en Italia. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido con tu nuevo disco? Bien, buenas tardes. ¿Has dicho que quieres usar una nueva revista? Sí. ¿Cuál es lo normal de tu vida y de tu nuevo disco? Contra la conocenidad, voy a presentar una nueva revista. Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista, sí puedes mandarle unos saludos al público. Buenas tardes a todos, vamos a entrevistar a jugadores de Iván. ¿Cómo has estado? Muy bien hasta ahora, muy bien. Me dijeron que ibas a jugar en los Juegos de Ciudad en 2010. Sí. ¿Cuándo vas a hacer el partido? En junio. Buenos días, hombres y caballeros. Aquí tenemos a un gran luchador que es Jeff Hardy. Acá vamos a platicar con él y a él de su vida y de otras cosas más. Respuesta, ¿cómo te va la lucha? Bien, lo mejor a mi vida. ¿Y cuándo tiene la próxima pelea? En diciembre. Ah, este, ¿contra qué luchador tienes que ofrecerte ahora? La batista. Ah, este, ¿para sí es un rival fuerte o él? No sé, es un rival muy fuerte. Ah, este, ¿tú crees que podrás rechernos? Sí. Ah, este, ¿y cuánto ganas en la carrera que estás? Trillones. Ah, este, cuéntame ahora acerca de tu vida. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿La esposa cómo se llama? Bueno, ya estoy en este, hoy nos encontramos en vivo en el canal de Telesecundaria, esto es lo que nos sirvió, y entrevistamos a, y entrevistamos a, y entrevistamos a, y entrevistamos a compañeros que, que, que se llama, a Mariana Torreira. ¿Qué hiciste todas estas vacaciones, tres días, o dos? Sí, me lo pasé bien, disfrutaba del castillo, de la, baile, fiesta, y, bueno, vinieron los juegos, pero ni uno me estudié. ¿Fuiste al baile? Sí. ¿Saliste a bailar? No. ¿Tienes vlog? No. ¿Estás vlog? ¿Qué, qué, qué, qué grupo, qué grupo es día? Chicos adentro.